Compañeras y compañeros de Chilichipampa, aquí estamos acompañando a nuestro hermano Omar Ortiz, conocen ustedes compañeros, de nuestro municipio, de nuestra federación, y también nuestro hermano Moisés, nuestros concejales, nuestro hermano Andrés, hermana Rebeca, todos compañeros, para realizar esta entrega, compañeros, que va a beneficiar a los productores. Compañeros, quiero tal vez recordarme, como hace dato, decía la hermana Rebeca, nuestro hermano Evo ha empezado con cablevías, pero no ha sido suficiente, compañeros, para área producción. Ahora, compañeros, estamos con equipamiento para Diego, y este programa interesante, compañeros, para apoyo a la producción, especialmente compañeros para los bananeros. Cuando este programa se ha dado información, compañeros, nos ha llamado bastante la atención, compañeros, casi 130 millones, ¿no?, para la inversión de banana, compañeros, para programas banana. En una ocasión, compañeros, todos los alcaldes nos reunimos con los ejecutivos, todos los concejales, compañeros, analizamos, si hay este monto platita, ¿quién va a manejar ahora? Nosotros conocemos a Funadín, y damos esa confianza a Funadín, porque tiene mucha experiencia Funadín, entonces, por eso, Funadín que maneje este programa, hemos dicho, compañeros, hemos tomado decisión, compañeros, en una reunión en la Mancomunidad, y esto es el fruto, compañeros, que estamos recibiendo. Y otro, compañeros, para los bananeros, es ampliación de empacadoras, compañeros, y diferentes componentes. Y otro programa, compañeros, para nuestros piñeros, creo que es 60, ¿no?, ¿no?, 60 millones, compañeros, para nuestros piñeros, para los productores. De la misma forma, compañeros, está trabajando. Es un apoyo del Estado, compañeros, y especialmente para los productores de banana, bananeros, para los productores de piña, y esto, compañeros, nos va a permitir, pues, compañeros, la calidad de producción, y así para llevar al mercado, para exportación, compañeros. Compañeros, muy interesante este programa, que nos va a ayudar bastante, especialmente a la producción de banana. Y esta mañana, compañeros, estuvimos en otro lado, compañeros, con otro acto también. Nos ha acompañado, compañeros, nuestro ministro, nos ha visitado al municipio de Chimoré. Se ha hecho entrega también, compañeros, con Cunadín, otro proyecto, Puente, compañeros. La siguiente semana, compañeros, nuevamente nos va a visitar nuestro hermano ministro. Otro puente, compañeros, se ha ejecutado también, arriba de 50 metros, compañeros, en el sindicato primero de mayo. Ya agendamos, compañeros, para que nos puede visitar el ministro, compañeros, con la entrega, compañeros, del puente. Compañeros, compañeras, ahí ustedes ven, seguramente, compañeros, detalladamente, nuestro hermano Omar, nos va a hacer conocer. El único compañeros, a nosotros, nos toca, compañeros, poner la voluntad, compañeros, y, cuidado, compañeros, cuidar lo que estamos recibiendo, ¿no? Las mangueras, no sé qué cosas, compañeros, el equipamiento que vamos a recibir, hay que cuidarlo también, compañeros, porque, la verdad, nuestro Estado nos está apoyando, compañeros, para que nosotros podamos ser beneficiados en nuestra producción de banana, compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras, felicitarla, la de la mano Omar, muchas gracias por este apoyo, por este trabajo, y también agradecerla a nuestros técnicos de Junadí, a nuestros técnicos del municipio, también, siempre de manera conjunta, compañeros, esto se ha trabajado, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte aplauso a las palabras del alcalde, Miqui Ares, Clau. Hoy día, hermanos, agradecerle, ¿no?, a nuestro director, que ha trabajado, por los productores, para la implementación del sistema de riego, para mejorar nuestro producto, y así, para que sea más calidad, para exportación, y eso nos va a beneficiar. También agradecerle, ¿no?, a nuestro presidente, que, mediante esos programas, está dando ayuda, y eso va a beneficiar a todos los, que están, aquí en cuarenta y seis, familias que se están beneficiando. Lograría, ¿no?, después, continuar el trabajo, porque mucho que trabajar, en el tema de la, producción de banano, mejorar, para exportar, ¿no?, también para el consumo de nosotros. En sí, tenemos que trabajar, todos, unidos, bajo coordinación, tanto con los dirigentes, subalcaldes, concejales, y para marchar a los ministerios, para pedir más ayuda para los productores, y así, para tener más ingresos económicos, en todos los productos, que producimos aquí, en el trópico de Cochabamba. Eso, les doy, ¿no?, a todos, trabajemos, siempre mirando a nuestro, hacia el futuro, hacia el desarrollo, de nuestra producción.